Desde la redacción de Diario Digital San Luis, esto es Informe STL. Un programa producido por Diario Digital Noticias. Un resumen de las noticias más destacadas de la jornada en tu idioma. Esto es Informe STL. Este es el Informe STL para el 8 de septiembre del 2021. Desde St. Louis, Missouri, les informa Rosina Lasaneo. El jefe de policía de St. Louis, John Hayden, anunció su retiro en el día miércoles en una conferencia de prensa llevado a cabo en la alcaldía de la ciudad. La alcaldesa Jones y el director de Seguridad Pública, Dan Isom, lo acompañaron en su anuncio. El retiro del jefe de policía se está dando en un momento en que la ciudad de St. Louis está lidiando con grandes problemas de crimen. La alcaldesa Tijora Jones ha prometido cambios en cómo se estaría manejando el crimen en la ciudad. John Hayden se vio con una gran frustración luego de que la alcaldesa recortara gran parte del presupuesto para la policía. Hayden ocupó este cargo por primera vez en el año 2017 y luego de que el entonces jefe de policía, Sam Dodson, se jubilara ese mismo año. Hayden sirvió como comandante mayor de la División Norte de Patrullas de la ciudad en ese entonces. El miércoles se realizó la procesión masiva del funeral para el marino fallecido en el reciente ataque suicida en el aeropuerto de Kabul, en Afganistán. Se realizó una bienvenida como héroe para el soldado Jared Schmitz, de 20 años, el cual tuvo su velatorio en la casa funeraria Bowie, cerca de la I-70 en Cave Springs, luego de que arribó en el aeropuerto de Lambert. Schmitz fue parte del grupo de 13 militares americanos fallecidos el día 26 de agosto, cuando una persona realizó un atentado suicida de autobomba en el aeropuerto de Kabul. Los tributos para los soldados comenzaron anoche, donde personas de alrededores de la ciudad han puesto 3.500 banderas en 13 filas, cada una representando cada soldado caído en este desgraciado ataque. La procesión comenzó a la 1.30 de la tarde y miles de personas se alinearon en la autopista Interestatal 70, la cual fue cerrada por la policía para realizar dicha procesión. Más de 1.000 motocicletas de la Guardia Patriótica acompañaron el carro funerario que traslada a los restos del marino nativo de la ciudad de Wentzville, Missouri. Un altercado entre un conductor de un taxi y un pasajero acabó en un tiroteo. Esto ocurrió en la mañana del miércoles en la autopista Interestatal 55 hacia el sur. Como consecuencia, esta vía estuvo cerrada por horas mientras la policía investigaba lo ocurrido. El Highway Patrol de Missouri ha dicho que el pasajero ha muerto como consecuencia de un disparo. Según dijeron las autoridades, el conductor del vehículo habría parado su vehículo en el medio de la autopista y habría sacado un arma. En medio de la pelea, esta arma se habría disparado. Ambos fueron víctimas de disparos. A pesar de los esfuerzos médicos, el pasajero ha fallecido. La policía continúa investigando los motivos que llevaron a este tiroteo. La oficina del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, ha respondido a los rumores que impondría las vacunas como obligatorias para niños de más de 12 años en las escuelas del estado, luego de que hubieron algunos focos en ciertos centros educativos. Su oficina ha respondido que estos rumores han sido totalmente falsos. El gobernador no piensa cerrar ningún centro educativo y también aseveraron que el gobernador ha estado trabajando muy de cerca con el panel de educación del estado de Illinois. Y hace asegurar la salud de los estudiantes, profesores y las comunidades, haciendo obligatorio el uso de máscaras y vacunas contra el COVID para los profesores y funcionarios de las escuelas. También continuarán con el método de clases a distancia para alumnos que necesiten hacer cuarentena. Cambios en los requerimientos de vacunación para los alumnos de las escuelas requeriría presentar un proyecto de una nueva regla y ser aprobado por la Asamblea General del Comité Conjunto de Reglas Administrativas. Los profesores en el estado de Illinois tienen hasta el día 14 de septiembre para recibir la vacunación contra el COVID-19 o tendrán que realizarse pruebas de test de COVID semanalmente. Se espera que el presidente Biden presente su lista de nominados para jueces federales, continuando con su idea de que haya más diversidad en sus propuestos. El miércoles se espera que Biden anuncie tres nuevos candidatos latinos como parte de un grupo que hacen historia como representación de las minorías. Dentro del grupo se encuentra Gabriel Sánchez, que sería nominado para servir en la Corte de Apelaciones por el Circuito Noveno. David Herrera Urias y Hernán Vera también servirían en otras distintas cortes federales. También en el grupo estarían presentes la jueza Lucy Coe, que si es confirmada podría ser la primera coreanoamericana en también llenar espacios en el noveno circuito junto a Sánchez. Holly Thomas podría ser candidata a vacantes del noveno circuito junto a ellos, siendo la primera mujer afroamericana en ocupar dicho sitio si es elegida. Thomas actúa como jueza en la división de la ley familiar en el estado de California. El expresidente Trump fue quien ha nominado más jueces federales para el distrito noveno, totalizando en 10 y llevando así a este sector, que usualmente es más liberal, a una mayoría más conservadora. Para Informe STL, soy Rosina Lazaneo, quédense con esta y más noticias en diariodigitalstl.com. Muchas gracias y hasta la próxima. Desde la redacción de Diario Digital San Luis, esto es Informe STL. Un programa producido por Diario Digital Noticias. Un resumen de las noticias más destacadas de la jornada en tu idioma. Esto es Informe STL. Informe STL. Informe STL. Gracias por ver el video